¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Me encanta este avión! ¡Oye! ¡Quieres montarlo! ¿Lo puedo montar? ¡Sí! ¡Lo puedo montar! ¡Vamos! ¡Prende! ¡Y vamos a volar! ¿Qué sucede? ¡Oye! ¡Esto es un fiasco! ¡Mmm! ¡Idiosa! ¡Ahora muere! ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Me encanta! ¡Esto es mío y no te lo voy a prestar! ¡Oye! ¡Te la cambio por esto! ¡Ahora te ennoticé! ¡Oye! ¡No! ¡Eso no lo quería! ¡Yo no lo quería! ¡A ver! ¡Vaya! ¡Qué inteligente! ¿Debo trancar en dónde? ¿Aquí? ¡Oye! ¡Me ganaste, idiota! ¡Ahora muere! ¡Sí, muere! ¡Oye! ¡Una competencia! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vaya! ¡Gané yo! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Oh! ¡Volví a ganar! ¡Oye! ¿Qué te sucede, Minions? ¿Estás loco? ¿Idiota? ¡Oh, no! ¡No! ¡Detente! ¡Oigan! ¡Apártense! ¡Vamos! ¡Oye tú! ¡Bruja de mierda! ¡Largo! ¡Vamos! Oye, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? ¡Aquí estás! ¡Oye! ¡No te pierdas! ¡No! ¡Por favor! ¡Regresa! ¡Vamos! ¡Ay, no sirve! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Esta maldita bruja me está atacando! ¡Te voy a explotar! ¡Te voy a explotar! ¡Maldita! ¡Sí! ¡Bien! ¡Voy a recoger estas cosas! ¡A ti también! ¡Y a ti! ¡Y tú también! ¡Vamos a la casa! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Va a salir el otro! ¡No quiero que salga! ¡He salido! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ahora sí te voy a destrozar, imbécil! ¡Bruja! ¡A ver, a ver! ¡Te voy a quitar la escoba, bruja de mierda! ¡Mira cómo la tengo y la rompo! ¡Sí! ¿Qué te crees? ¡Te voy a matar con mis poderes! ¡Perra! ¡Sí! ¡Soy muy musculoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenme! ¡Oh! ¡Y este idiota que sé que me voy a lanzar un hechizo! ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.